La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados retoma sus salidas visitando diferentes localidades, barrios y parroquias de la diócesis. Este mes de septiembre ha visitado la parroquia Santa María del Mar de Valencia, donde fue recibida por las comisiones falleras y cofradías del barrio y por una danza. También presidió una eucaristía oficiada por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Por su parte, el barrio valenciano de Benimaclet celebró sus fiestas patronales en honor a los santos Abdón y Senén y al Cristo de la Providencia y recibió la visita de la imagen de la Virgen de los Desamparados, conocida como la Centenaria. El mismo fin de semana, el Valle de Cofrente recibió por primera vez la visita de la patrona, que fue recibida por los vecinos con gran devoción. Una visita que fue propuesta por un feligrés de la cofradía del Cristo de la Salud y que tanto el ayuntamiento como la parroquia secundaron. El sábado se celebró una ofrenda de flores, una eucaristía y una procesión con la imagen de la Virgen. Ese mismo día, la parroquia también permaneció abierta hasta medianoche. Durante los últimos meses se han retomado algunas de las salidas de la imagen de la Mare de Déu, programadas en 2020 durante los primeros meses de la pandemia. Otras han sido nuevamente canceladas de momento por la situación sanitaria de las localidades. ¡Viva la Mare de Déu! 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 ¡Viva la Mare de Déu!